¡Suscríbete! No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Se ha adueñado de mí solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la mire No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Solo la mire No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Bonita Tan bella y sencilla, su cara es bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Se ha adueñado de mí solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer Sin querer Solo la mire No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Solo la mire No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Inocente 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 Me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes Que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves Que no vuelves Por las noches Que no vuelves Que no llegas A dormir Ni no sabes Que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves 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 A la vez Inocente me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amar Que ni quererte Veniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Con el tiempo Las heridas Ya se pudieron curar Ahora dime ¿Qué se siente? 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 Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más Inocente Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche los tragos, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo que no te voy a mentir Y que me va bien de nuevo La noche los tragos, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? Y no eres solo que querías Hola, me dijeron que estabas con otro y feliz te veías Que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decías Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche, los tragos, la gira a los ceros Pero pasaste enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista aún nosotros, ¿por qué no pasaría? No eres solo que quería Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería ¿Por qué podrás estar con otro si sigues siendo mía? Por más que no exista aún nosotros, ¿por qué no pasaría? No eres solo que quería Ya no pasa el tiempo, al menos para mí Ya tomé pastillas y sigo sin dormir Miro a los costados, nada en que amarrar Ya no existen lazos, alguien hizo trac, trac, trac Todos los perfumes y todo aquel lugar Todas las miserias y toda la verdad Cada movimiento del sol en la pared Cada huevo es viejo y cada noche está en tierra Dame tu amor, solo tu amor Dame tu amor, solo tu amor Pocas garantías hay para los dos Nadie en ese mundo tiene algún valor Todo el vecindario puede proceder Dios es sospechoso como tú y él Vino todo el mundo, la radio y la TV Vino el comisario, los ángeles también Todos quieren algo, sangre o no sé qué Y todo el universo sigue intacto como ayer Dame tu amor, solo tu amor 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 Ya no pasa el tiempo, al menos para mí Ya tomé pastillas y sigo sin dormir Miro los postados, no hay que amarrar Ya no existen lazos, alguien hizo crack Crack, crack Dame tu amor, solo tu amor Dame tu amor Dame tu amor, solo tu amor Dame tu amor Dame tu amor, solo tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!